Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de Armstrong estuvimos con la gente de Case, quienes además de toda su línea de tractores y cosechadoras, presentaban su pulverizadora Patriot, una nueva sembradora de gran porte y contaban con un gran espacio para su plataforma AFSConect. Con ellos conversamos sobre las funcionalidades que ofrece esta plataforma, la que permite integrar toda la información de las maquinarias, incluyendo parámetros de operación y tareas agronómicas, como mapas de aplicación, mapas de rendimiento y subir prescripciones para las tareas a campo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leandro Antonelli, soy especialista de Case y H, especialista de AFS, de Agricultura de Precisión de la marca. Estamos en el stand de Agroactiva 2019, presentando el nuevo sistema AFSConect. Además de estar con la nueva línea de productos de AFSConect, la empresa está presentando el Patrio 3330, que es el pulverizador americano, y después estamos con la línea de productos Puma, Magnum, tractores de la línea Farmal, JX y también con la sembradora. Bueno, como verán a mis espaldas, tenemos una carpa específica para lo que es el sistema AFSConect, que es nuestro lanzamiento de Agroactiva, en donde estamos presentando la nueva página o la nueva interfaz del sistema de telemetría, en donde hicimos activaciones cada una hora, en donde hacíamos presentaciones del sistema y mostrábamos la conexión entre los distintos vehículos y el portal de telemetría. El sistema básicamente lo que hace es tomar los datos, ya sea de la maquinaria, o sea, propios del tractor o del pulverizador o de la cosechadora que está conectada, así como también tomar datos agronómicos de la maquinaria y transmitirlos a un portal en donde podemos visualizar todos los datos de manera conjunta, desde, por ejemplo, condiciones de pulverización hasta, por ejemplo, parámetros de la misma pulverizadora. En el portal de telemetría tenemos seteados para poder ver las alarmas de los vehículos, enterarnos a distancia si hay algún problema con la unidad, podemos también tener transferencia de archivos, es decir, que puede ser bidireccional, bidireccional, es decir, enviarles archivos a la máquina, como puede ser un mapa de prescripción variable, como también tenemos la capacidad de tomar los datos generados por la máquina, ya sea, por ejemplo, un mapa de productividad o un mapa de aplicación en alguna pulverización. Tenemos la capacidad de tomar datos de pulverización, de siembra y de cosecha, y también enviar mapas de dosificación variable. También otro de los productos que estamos lanzando es el IME COMMAND FLEX, que es un producto de control de caudal y de presión pico a pico, en donde se trabaja en cada uno de los picos de la pulverizadora, con un sistema de válvulas PWM, que es un sistema de control por pulsos, donde logro justamente el control del caudal en toda la barra de la pulverizadora. Esto me permite la compensación por giro, me permite hacer el control de caudal pico a pico, y además tendría la posibilidad, en caso de querer realizarlo, hacer el corte del botalón pico a pico. Todo eso es comandado por nuestra pantalla PRO700, que se encuentra en el pulverizador Patriot, y lo interesante de este sistema es que es un sistema Isobus, es decir, podría ser montado en cualquier pulverizador que tenga una pantalla con Isobus. A parte continuamos con todas las soluciones de agricultura de precisión que nosotros tenemos en el portfolio de productos, como son sistemas de guiado automático, sistemas de monitoreo de rendimiento, y la estación meteorológica que presentamos en las ferias anteriores. Por otra parte, también estamos trabajando en la integración de nuestro sistema de tecnología de AFS con la parte agronómica, específicamente con lo que es procesamiento de imágenes generadas por drones, en donde ponemos un portal web o un sistema disponible para el cliente para que pueda procesar las imágenes generadas con su drone. El sistema básicamente trabaja generando informes, y el cliente lo que puede hacer es generar distintos tipos de informes, como por ejemplo, mapas de fallas de siembra, mapas de altimetría, mapas de curvas de nivel. De acuerdo al tipo de informe que el cliente genera en el portal web, se genera el procesamiento y se arroja un informe determinado, y el costo de cada uno de esos informes es cobrado justamente por el callo. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado, y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.